En esos primeros momentos críticos en donde una persona está desaparecida, el incorporar esta herramienta nos va a facilitar y nos va a ayudar muchísimo para poder localizar en donde puede estar esta persona. El hecho de poder portar una cámara nos va a permitir ver en directo las imágenes que nos proyecta el propio aparato, podemos analizar a posteriori esas imágenes y poder programar esas posibles búsquedas al día siguiente. El incorporar elementos como cámaras térmicas nos va a facilitar el poder seguir buscando de noche cuando suelen ser las horas de más dificultad. ¿Cuál es precisamente ese equilibrio entre la máquina y la solidaridad de personas que se quieren unir a una búsqueda y de qué manera nosotros lo integramos todo? Aplicar la tecnología y la innovación es fundamental, puesto que es lo que permite llegar a más personas y resolver realmente retos sociales y ayudar a mejorar su calidad de vida. Un sistema de comunicaciones que puede conectar el dron con el puesto de mando avanzado y con los equipos de búsqueda aprovechando la baja latencia de la red 5G. Dispone de las ubicaciones en la aplicación móvil. La latencia permite tener latencias de 15 milisegundos que nos evitan un retraso grande en el envío de la imagen y el ancho de banda permite envíos de imágenes de 4K. Alfa 22-1, Alfa 22-1, equipo terrestre, Romeo 1, Romeo 2, por favor diríjanse a la zona. Estas nuevas tecnologías van a permitir un nuevo posicionamiento en el mundo de las emergencias a Cruz Roja Española. El poder trabajar incluso en la fase previa de la emergencia, en fase de planificación, el poder trabajar en cuestiones también medioambientales, el tener una perspectiva de futuro unido a las nuevas tecnologías. ¡Gracias! ¡Gracias!